Y hola a todos, aquí Juan de Chen en un nuevo nuevo video gente, que tal se encuentran el día de hoy Y gente, el día de hoy nos encontramos en una nueva actualización, esta vez de Sonic Speed Simulator Y ciertamente se ha adelantado un día más adelante, les voy a explicar que va a pasar O justamente creo que el día de ayer habrán visto, que va a pasar con la skin de Amy que se adelantó Pero, síntesis del día de hoy, el día de hoy tenemos nuevo evento con Espio Espio el camaleón, y Espio le está tocando la guatita Ok, Espio, no le toques la guatita, la pancita Oh Dios mío, Espio le está tocando Oh no, Vic, ¿dónde? Calmémonos, vamos a hablar con Espio, a ver qué nos va a comentar el día de hoy De igual manera, como pueden ver, estoy completando justamente la tercera misión diaria Que tenemos que jugar con Vic por unos 10 minutos Pero vamos entonces a hablar con Espio Y nos dice lo siguiente Ok, ciertamente es una información muy útil Sabemos en este caso de que al menos las cosas bien bien no están del todo precisamente Y justamente hoy, que se pueden dar cuenta, aquí atrás de nosotros al lado tenemos a Amy Y bueno, ¿qué tenemos que hacer el día de hoy? Como pueden ver, lo que tenemos que hacer Justamente aquí me encuentro con unos suscriptores que me están siguiendo Que tenemos a un Werehog, que tenemos a un erizo, bueno, un Metal Sonic Tatsy Tenemos a una Amy volando por allí Tenemos varios Sonics por acá Pero lo que tenemos que hacer es básicamente el mismo evento Caso con Amy, mismo evento de Amy Tenemos que recortar un total de 150.000 pergaminos Para hacer los más OPs Igualmente, como ustedes saben En Green Hill se encuentra una buena cantidad Una cantidad decente de pergaminos Sin embargo, la cantidad grande, supongo yo Se encontrará en este caso claramente En donde vendría siendo nada más y nada menos que Hill Top Zone Allí justamente podrán recolectar todo Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Han puesto pergaminos nuevos? En cápsulas Ok Uy, sí, esos sí dan varios ¡Hala! Ok, los pergaminos de las cápsulas dan muchísimo Dan 200 ¿Cuánto da uno? Un individual también que da como 80 O sea, no sé si renta, qué renta más Pero vale, al menos como pueden ver Aquí tenemos igualmente unos cuantos pergaminos En maneras de, en este caso Eh, pues, cápsulas, cajas Que originalmente vendrían siendo Qué curioso, qué interesante Eso no lo sabía Otra cosa que me he dado cuenta Y no sé si lo comenté antes Es que han quitado los rieles Los han removido todos Y es como ¿Por qué? No sé si No, es como ¿Por qué? ¿Por qué han quitado los rieles? Eran tan buenos Este lugar está lleno de rieles Y ahora no hay nada No hay ni un solo riel Eso me enoja Pero, lo sé Vale, ahora sí que sí Vamos a Hilltop Zone Porque allí encontraremos Una buena cantidad De todo lo que necesitamos Así que, Hilltop Zone Allá vamos Justamente en Hilltop Zone Va a ser algo muy similar A la vez pasada Básicamente lo mismo Ir recolectando Ir tomando Todo eso Por aquí Exactamente Y como pueden ver Aquí tenemos también Uno de estos grandes Así que vale Un recorrido Género Un recorrido tranquilito Honestamente Este evento Ya les estoy sincero No me está gustando La recompensa Puede que sí me guste muchísimo Porque es Espio Un nuevo personaje Añadido al juego Y a ver qué tipo de skins Le van a colocar a Espio Porque, uy ¡Espio! Ciertamente No tenemos muchas skins No hay muchas temáticas No hay muchas cosas En general de Espio Así que, honestamente Por aquí pueden salir Cosas muy, muy interesantes Si es un personaje Que, honestamente Me gusta mucho Me parece muy entretenido Me parece muy llamativo Así que venimos Bajando por acá De igual manera También vamos con Big El gatito Gordito El gatito rellenito Que justamente Estamos aquí Haciendo tiempo También, como les decía Estamos completando El evento El desafío diario Para conseguir Justamente Más cositas Venimos por acá Una bonita voltereta Y a ver, Big ¿Con qué le vamos a dar ahora? Aquí seguimos bajando Va a ser mil Uy, ya tenemos 12 mil O sea, tenemos una buena Una cantidad decente Cuanto menos Pero, sin duda alguna Esto no sería completo Sin venir acá La zona que más De este tipo de objetos tiene Vean todo lo que vamos recolectando Vamos ya a 17 mil Nada más empezando Nada más iniciando Igualmente recuerden Que yo tengo equipado En este caso Chaos de evento Para hacerlo muchísimo más rápido La recolección Así que a poquito Vamos tomando todo Igualmente Esto es Esto por aquí Uy, 400 Y vamos bien Está decente Está curioso Saltamos por acá Y vamos a ir tomando Cada vez más Y más Y más Curiosamente Mientras estaba completando La misión He llegado Como pueden ver 160 reviers O sea, ciertamente Es un nivel Absurdo He tenido más de 4 mil niveles De velocidad Y estamos a puntísimo De como pueden ver Conseguir exactamente Los primeros 50 mil puntazos Que necesitamos Para Aquí está Vean Espio Nos ha hecho algo Diferente Esta vez Cuando una catástrofe Golpea Tu exceso de confianza En la tecnología No está en valioso Como mis habilidades Ninja Justamente Habla de que Dependemos mucho De la tecnología Siento que voy a hacer Un comentario Muy irónico Pero ¿Por qué no? Vamos a equiparnos El Sonic Más tecnológico Que tenemos ¿Dónde? Aquí está El Sonic Más tecnológico El Sonic De traje de sigilo Una skin Que honestamente Me gusta muchísimo Así que vamos a seguir Con esta skin A ver Hasta 75 mil puntos Ciertamente Se ponen creativos Con esos puntajes Estamos a escasos puntos Yo diría que justamente En esta acumulación Conseguimos los 75 mil puntazos Estamos a nada Estamos a nada Estamos absolutamente nada 78 mil Bueno 74 mil Y aquí Ya creo que lo hemos tenido Oh Si Vean esto Vean esto Justamente Estoy hablando Acerca del ninjutsu Este espio El camaleón Y a ver ¿Qué nos menciona? No El ninjutsu No consiste en convertirse En un tronco de árbol Todavía tienes mucho que aprender En síntesis Entiendo Eso que nos dijo Como ¿Aún te queda mucho Por crecer Joven Padawan? Y ciertamente Sonic Va creciendo Va progresando Vamos tomando experiencia Vamos tomando puntaje Llegamos dándole Con todo Así que Puntitos Vengan para acá Vengan con su amo Que vienen Estos puntazos Muy bonitos Para Moa Así que seguimos recolectando todo Seguimos saltando Seguimos corriendo Y Vamos a ver Que tan lejos Vamos a ir llegando Mil puntitos Ahora de conseguir Los 100 mil puntos Necesarios Así que Aquí los tenemos Y a ver Espio el camaleón ¿Qué nos quiere comentar? ¿Qué nos quiere decir? A este Sonic mecánico Que No le tiene tanta gracia Honestamente Y solamente Nos falta Un tier Más Para conseguir Todo Y justamente Nos dice Lo siguiente Sonic En pedazos Inevitable El fin de los tiempos Eh Déjenme en paz Estoy meditando Oh Está hablando De Una ruptura De Sonic De El fin de los tiempos ¿Acaso Algo Prime Se estará acercando A este universo A esta dimensión A Speed Simulator Estará llegando Algo Prime Guiño 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 Oye Oye Eso está Interesantísimo Con Espio Algo está pasando Muy similar Pensaría yo A lo que en su momento Pasó con Classic Tales Eso está Para pensar Y ahora Y ahora nos encontramos A nada Desbloquear Lo que vendría Siendo justamente Espio El Camaleón Estamos a menos De unos 100 mil puntos Ni que 100 mil A 10 mil puntos Actualmente Eso es Así que si Vamos a ir aquí Con Amy Rose A ver que tantos más Pergaminos Que tantos más cosas Para Espio Podemos recolectar Podemos tomar Podemos darle Justamente por acá Saltamos Justamente aquí Como pueden ver Normalmente Esta zona Bien reina De De Pergaminos Que ya nuevamente Me lo sigo preguntando Para que Espio Necesitará en este caso 150 mil Pergaminos Es como un número Muy grande Pero también es un número Muy específico 150 mil Ni uno más Ni uno menos 151 mil No 149 mil 999 Tampoco 150 mil Exactitos También Yo te diré Eso es un número Muy Muy redondito Es bonito Pero también es Algo muy Tiquismiquis Y la pregunta O una Observación Importante Al menos De mi parte Dudo mucho Que utilices 150 mil Pergaminos Ya más De 50 Yo digo Que es pura Avaricia O sea 50 es como Va Va Está bien Te lo creo 100 es Sorprendente Pero aún está 200 es como Vale Vale Ciertamente Hay mucha Información Allí Puedes leerla Sí Creo que puedes Leerla Pero no sé Si sea sano Más de mil Ya es preocupante Más de 10 mil Ya digo Como que oye Dudo mucho Que los leas Más de 100 mil Me parece absurdo No sé siquiera Si están tantos Pergaminos Pero 150 mil Si a 100 nos vamos Por números absurdos ¿Por qué no 250? ¿Por qué no 500 mil? ¿Por qué no Un millón? Bueno Por favor no Sonic Speed Simulator Por favor No añadan Que tenga que recolectar Un millón De algo Eso sería absurdísimo Sería La comedia máxima Sería como Recolecta Un millón De No sé Zapatos de Sonic ¿Para qué? Ni siquiera Creo que Uno por día Aguantaría Venimos por acá Es que Son muchos O sea Imaginen Uno por día Tarda mucho tiempo Demasiado Demasiado Es más Creo que Ni dos por día Ni tres por día Una cosa muy absurda Ok Estamos a punto Estamos a puntísimo Lo tenemos aquí A la vuelta de la esquina Y como pueden ver Oh Lo hemos completado Lo hemos acabado Y gente Hemos desbloqueado A Espio El camaleón Vamos a ver Que hemos desbloqueado El día de hoy Porque Ciertamente es interesante Pero antes Vamos a ver Qué nos dice Esta poderosa fuerza Va a causar El caos en el mundo Oh no Debo encontrar a Sonic Les avisaré Tan pronto Como lo averigüe Prepárense Vale Vale Básicamente Algo muy malo Va a pasar Básicamente Vamos a palmar Y básicamente Espio va a ir Corriendo A avisarle A Sonic Y en este caso Vean a quien Hemos desbloqueado Espio El camaleón Con su pose Tan icónica Ciertamente Aquí lo tenemos Wow Vean Nada más Esto Buenísimo No solamente Eso es lo que tenemos Sino que también Hemos desbloqueado Una nueva tanda De chaos Que justamente La deberíamos de tener Por acá abajo La pregunta importante Es ahora ¿Dónde se encuentran Los chaos? Aquí están Justamente aquí Justamente por acá Vamos a ir colocándonos Todos los chaos Que hemos Encontrado Y también tenemos Una estela Moradita Para nosotros Así que Justamente Tendría Que encontrarse Aquí La estela De espio Nada más La animación La siente Un poco Rígida Se ve rara Se ve demasiado Rara la animación Pero ¿Será un cuento El detalle? Espio No hace ruido Al correr Escuchen No hace ruido Alguno ¿Cómo que no hace ruido? Voy a colocar a Sonic Voy a colocar a Sonic Ojito Ojito Con ese detalle Me coloco a Sonic Que está Sonic Y Sonic ¿Se escuchan los pasitos? Tiene pasitos Y ahora Nos colocamos A espio Obviamente Porque es un ninja No va a tener pasos Que epic Que gran detalle Escuchen Escuchen Nada Absolutamente Nada Oh Que genial Que genial Detalle Pero bueno gente Justamente por acá Estaré dejando El video del día de hoy ¿Qué tal Les ha parecido esto? ¿Qué tal Les ha encantado? Usted tíganmelo acá abajo En los comentarios Ciertamente Ciertamente No me lo esperaba Tenemos desbloqueado El camino ninja Llevamos desbloqueado En este caso A espio El camaleón En el juego Y también Oh Va a meditar Está meditando gente Y justamente por acá Uy Y justamente por acá Lo estaré dejando Que buena animación Con todo eso dicho Juan de Zen Se despide Y Chao Chao Un saludo muy especial A Chao ZZZ Bicho Sabrio CS Matías Sebastián Gamer Perú Zen Gamer Erwin De Fennec Fox Etcetior El Erizo 30 Diego 2222 Y Matzos 20 T T T T ¡Suscríbete!